Hola, mi nombre es Arlenis Vargas y soy directora de Danza Arte Maracaibo. Hoy quiero conversar con ustedes un poco sobre los beneficios que tiene la danza en edad preescolar, edad comprendida de 3 a 6 años. Nosotros, como academia, iniciamos a los 2 años y medio. Bueno, he tenido el privilegio y el lujo de trabajar con niñas desde los 2 años de edad. ¿Por qué digo un plus o un privilegio? Porque definitivamente es todo un reto trabajar con esa edad. Una aventura y una hermosura total. O sea, el orgullo que yo siento y la satisfacción al ver a las niñas desenvolverse a tan pequeña edad es incomparable. Entonces, estos beneficios son, uno, independencia. Rompemos el cascarón, dejamos ese confort que solamente nos brinda mamá y papá. Y pues es importante que un niño y que un ser humano desde muy pequeño se sienta independiente y que pueda sentir que puede ser un ser social y útil bajo sus propias herramientas. Dos, crea hábitos, crea rutinas, crea esa metodología para poder realizar algo extracurricular con responsabilidad y disciplina. Algo que después que está muy bien aprendido, algo que forma parte de él, es algo que va a aplicar esta disciplina a lo largo de toda su vida. Ayuda a la parte socioemocional porque se involucra con otros niños de su par. Porque es muy importante establecer relaciones a la par de nuestra edad. Estimulan el lenguaje porque, como están con niños de su propia edad, comienzan a practicar otras palabras y evidentemente está todo lo que es la parte física. Desarrollo de la motricidad gruesa hasta la motricidad fina dependiendo de la metodología que se utilice para trabajar con ellos. Este, flexibilidad, coordinación y también nos ayuda a detectar aquellas, o nos da alerta sobre aquellas, esa motricidad, cómo se viene desarrollando desde el pie plano, cómo desarrollar el puente, desde cuando meten un pie, cuando meten la rodillita y hasta podemos ver cómo se va desarrollando la cadera en su crecimiento. Entonces, esto es algo que va más allá de, ah, qué bonito válala. No, esto tiene mucho trasfondo cuando se trabaja con niños en edad preescolar. Sin contar el desarrollo de la imaginación, esa seguridad, esa exploración que tienen sobre su cuerpo y esa seguridad que les va a dar al andar y al sentirse como sujeto en algún, en el medio en que se desenvuelve. Más allá de que sea un bebé, o una bebé, o un niño pequeño y que se vea lindo. Sin contar el desarrollo que vamos a, ese desarrollo del amor hacia el arte, que vamos a sembrar esa semillita en el corazón de esa bailarina o futuro bailarín. Nosotros, aparte de todos estos beneficios y como les había dicho, hasta la motricidad fina, porque se trabaja con distintas actividades que vamos uniendo. Desde los dibujos, que ahí tenemos que utilizar la motricidad fina, hasta esos experimentos de pintar, explorar con su cuerpo y el fin es desarrollar esa habilidad y ese amor hacia la danza. Así que no tengan miedo, así que definitivamente es algo bastante recomendable y con muchos beneficios para los niños a temprana edad. Y eso es ahorita que hablamos de la danza, porque es mi área. Pero desde el punto de vista pedagogo, que soy maestra preescolar, cualquier actividad extracurricular al cual decidamos experimentar con nuestros hijos es totalmente beneficioso, porque todos tienen el mismo fin de desarrollar una disciplina, hábitos, desarrollar criterios, desarrollar independencia para nuestros niños que tienen una temprana edad. Así que bueno, nos vemos en el próximo IGTV y espero que les haya gustado y agradado esta información. Chao, chao.